Semana de informe de gobierno, el cuarto ya, el cuarto informe de Miguel Márquez Márquez. El mandatario se lo ha pasado dando entrevistas de prensa y presencia en medios, adelantando algo de lo que informará y el balance de cómo ve las cosas en Guanajuato. Sin embargo, no todas las visiones coinciden en el optimismo. El informe que rinde al gobernador Márquez no sólo debe enlistar los resultados positivos que se han logrado, sino que también debe expresar aquello que todavía no se hace. Esto lo dijo Gustavo Gurayev Rand, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. Un informe con una naturaleza de objetividad permitiría a los ciudadanos conocer el estado real que guarda Guanajuato. Gurayev puntualizó que el Consejo Coordinador Empresarial estará atento al contenido que exponga Márquez en temas como seguridad y justicia, combate a la pobreza, rezago educativo y autonomía en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Respecto a la reunión que sostuvieron con el gobernador hace unos días en el C5I, el Centro de Comunicación, Control y Comando del Sistema de Seguridad, la Secretaría de Seguridad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, refirió que expusieron sus críticas por los crecientes índices delictivos que se viven en Guanajuato. En contraparte, Miguel Márquez despidió asumir un mayor compromiso social desde sus empresas y comunidades. Lo que dice el sector empresarial leonés en voz de su líder, el presidente del Consejo Coordinador, Gustavo Gurayev. También se habla de lo que no ha funcionado, de lo que está por hacer, porque desgraciadamente en los informes normalmente vemos un listado de buenas acciones y eso no nos deja claro la verdadera situación, el verdadero estado de un gobierno, especialmente cuando ya pasaron cuatro años. Entonces, queremos que se hable de los logros y en ese caso lo vamos a reconocer desde luego, pero también queremos que se hable de lo que no se ha hecho, de lo que está pendiente. Y les comento, entre lo que está pendiente pensamos que hay cuatro temas muy importantes para lo cual vamos a estar muy pendientes y observando con mucho detalle qué tanto se habla de estos temas. Número uno, seguridad y justicia. Número dos, combate a la pobreza. Número tres, rezago educativo. Y número cuatro, el tema de la autonomía en la transparencia, en la rendición de cuentas y en el combate a la corrupción.